Bueno, primero que nada quisiera también decirles que la directora general de primaria, Graciela Faveiro, no pudo concurrir porque tenía otros compromisos y lamenta mucho no poder asistir y manda también felicitaciones para toda la comunidad educativa. Personalmente y junto a la inspectora de zona, Nancy, que es la inspectora de la escuela, y a la maestra Kavler que nos acompaña, queremos felicitar especialmente a estos niños que participaron en este concurso, que da cuenta de los aprendizajes que están adquiriendo con respecto a las relaciones de género, y que es muy importante, y por supuesto, como dijo Mercedes, animamos a que participen en estos concursos porque son oportunidades para abordar estos temas que sabemos que se abordan en la escuela y que están en los contenidos programáticos en forma transversal, para que nuestra sociedad sea cada vez más justa, más igualitaria, y que ahora estábamos viendo, por ejemplo, a los niños y las niñas con las mismas túnicas, y sabemos que no tiene que haber diferencia en la túnica, no nos tiene que diferenciar por el género, ¿verdad? o por el sexo. Tanto niñas y varones están con el mismo color de túnica, los niños de inicial. Y hay otras cosas que tenemos que seguir trabajando para que se dé esa equidad de género y las niñas y los varones tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a las mismas oportunidades, aprendan a conocer sus derechos, aprendan a tomar decisiones en su cuerpo, aprendan también distintos oficios que pueden tener y que no se pueden privar por ser niñas o varones. Así que, bueno, felicitaciones, agradecer también a la familia que está acompañando, y muy especialmente a la maestra directora que siempre está muy atenta al trabajo con ustedes. Así que, muchas gracias.